En los orígenes del Super Bowl, a mediados de los años 60, el descanso era amenizado por bandas de música, pero a medida que el evento ganaba repercusión, el espectáculo comenzó a atraer a músicas y músicos reconocidos. Desde los 90, artistas como Diana Ross, Michael Jackson, Prince, Terrogin Stones y U2, entre otros, han pasado por su escenario. Entre ellos, hay diversas mujeres que han llevado el peso de la programación en solitario o con otra cantante. En 1996, Diana Ross salió al Sun Devil Stadium Temple en Arizona con una actuación celebratoria de los 30 años de la competición. Uno tras otro, durante 12 minutos, interpretó éxitos, como esto. Indio Tename Grados Farenheit Love, Baby Love, Ain't No Mountain y Genou y el clásico de la música disco de Gloria Gaynor 1 Will Survive. Aunque hay artistas que quieren hacer una entrada espectacular, Ross quiso hacer lo propio al final de su set, abandonó el campo en helicóptero. No Brasal Avent al ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!